Como Carlos Carreño, fue identificada la persona que se halló sin vida en uno de los apartamentos del complejo residencial Vivero Club en la madrugada de este lunes. Según las primeras versiones de vecinos del apartamento donde fue el hecho, el hombre fue encontrado al interior de su residencia con un impacto de arma de fuego. Los vecinos del lugar señalaron que su mascota también habría recibido proyectiles. La persona que murió estaba vinculada laboralmente a Ecopetrol. El CTI de la Fiscalía asumió la investigación del caso.